Colombianos, me dirijo hoy a cada uno de ustedes porque Colombia está en peligro. Lo hago con el corazón en la mano y asumiendo la responsabilidad histórica de los demócratas que tenemos que impedir que Colombia avance en una ruta de destrucción como la que vive Venezuela. Lo hago porque quiero y admiro profundamente a Colombia y porque sé que su destino está ligado al de mi patria. No habrá paz duradera en Colombia mientras un sistema criminal siga usurpando Venezuela. Y Venezuela jamás será libre si Colombia cae bajo su yugo. El encarcelamiento del presidente Álvaro Uribe es parte de esta operación de destrucción de Colombia y Venezuela y por lo tanto un hecho trágico. El presidente Uribe ha sido un luchador incansable por la justicia y por la libertad. Y es una de las primeras voces que denunció y enfrentó el proyecto totalitario de Hugo Chávez y del foro de Sao Paulo. Y por eso lo quieren neutralizar. Pero van más allá. Lo que quieren es derrocar la democracia colombiana. Colombianos, les hablo desde la experiencia vivida. En Venezuela se utilizó la justicia para cobrarle una venganza al presidente Carlos Andrés Pérez. Se acabó con la institucionalidad y se desataron los demonios que trajeron a Chávez y a estos criminales. Les ruego que se pongan en nuestra posición y vean nuestra experiencia. El encarcelamiento del presidente Uribe es un salto al abismo. Presidente Duque, en nombre de los venezolanos con quien usted ha sido tan solidario, queremos decirle que esta es una operación de Maduro que quiere derrocarle a usted, a los demócratas de Occidente. Hay que asumir que este conglomerado criminal que incluye a la FARC, al ELN, a las carteles del narcotráfico, al Hezbollah, al régimen cubano, a sus cómplices de Rusia, de Turquía, de Siria y de Irán, quieren anexar el territorio colombiano al que ya ocupan en Venezuela y controlarlo para sus operaciones. Colombianos, venezolanos, no vamos a permitir que caiga Colombia. Vamos a liberar a Venezuela. La nuestra es la misma causa y juntos lo vamos a lograr.